hola amigos de youtube y de facebook que transite como les guaguas bueno pues en esta ocasión les presentamos una instrucción al titulado las uvas la canción la hizo muy famosa mi compa chalino sánchez pero hay mucha gente que la toca este la música chalino sánchez pero no más ella con banda yo la se la escuché a mi compa leonel el ranchero le quedó muy bien este vamos a sacar la más o menos a mi compito al estilo de mi compa leonel el ranchero la va a ser facilita bonita y este para que la puedan cantar todos aquellos que no tienen con quien acompañarse hace una guitarra bajo quinto lo que bueno para todos aquellos que quieran aprender más acordeón le recordamos que tenemos el curso teórico para el acordeón de sol y también para el acordeón de fa si les interesa manden un mensaje privado a la página de amigos de facebook amigos de big show ahí en facebook y de ahí nos ponemos de acuerdo esta vuelta solamente para los Estados Unidos comenzamos vamos a tocarla primero y luego la explicamos acordeón de sol tono de sol esta yo se la escuché a mi compita leonel el ranchero él la tocó se la o sol sostenido nosotros lo bajamos medio tonito para que nos quede bien el gusto para tocarla y cantarla ok bueno vámonos me dice más o menos a las de acá yo ya que probé la suya y me gustan ronlas morenas como las uvas honduras que me gustan yo creí que así eran ellas y así las compré y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real porque el tiempo de ellos está muy fatal ok casi no lleva acordeón pero aquí yo no estoy yo no me estoy poniendo lo que es primera, segunda y tercera o pura primera y segunda porque no lleva la tercera bueno vámonos empezamos aquí hasta ahí ok este y este ok hasta ahí una vez más ok una vez más última vez y esta canción en la introducción es igualita al puente la melodía central así es que ya avanzamos ok última vez ok ok y después de hacerlo todo hace ok 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 entonces sería ok 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 última vez ok ok entonces hasta aquí vamos así despacito última vez más todo y después otra vez este un poquito parecido aquí y después otra vez este un poquito parecido aquí ya lo habíamos visto ok ya lo habíamos visto ok ok y luego ok 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 hasta aquí vamos así y luego vamos a hacer esto vamos a hacer esto estos tres botones sobre el acorde de sol ok vamos a hacer este arpegio así y luego este botón de acá arriba y luego ok 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 todo para afuera acuérdense acuérdense que yo todo para afuera menos que yo se los indique una vez más aquí que caiga en dos estos dos ok y luego va a hacer esto la pura escala de sol sencilla supongo que estas alturas se ven bien 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 la escala de sol no se vayan a saber mucho ok 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 ya sería así ok ya sería así ok 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 ¿Ya queda la traducción? Ya ahí empieza Si se dieron cuenta, ese adornito fue parte de la introducción Es que ya avanzamos mucho otra vez Vamos a verlo nomás una vez porque ya lo hemos visto, ¿ok? 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 Si quieren agregar esto Ustedes sabrán, suele bonito también Sería entonces Si no quieren agregarlo, pues no se lo agreguen Nomás hacen esto Te dije Viendo bien esta canción, a mí me queda un poquito alta Pero a Leonel Arranquero, pues como tiene la voz delgadita, es el que es perfecto en la de Moore Bueno, después de eso ya es ya la melodía central Ya la vimos Que es igualita la traducción Después dice De pedazo, de media barra, de pedazo, de limón verde El que tiene la voz delgadita, es el que tiene amor en lejos, se apuesta Por eso yo creí Que hace la melodía si así les compré Que las voy a dar A cuatro por medio A dos por un real Real Porque el tiempo de hoy aquí está muy fatal Ahí está, terminación clásica fácil Ok Su segunda Que es Do Primera que es Sol Una vez más Ahí quedó Las uvas Acordeón de Sol Tono de Sol Dejen sus comentarios Háganle like al video Y hasta la bye Bye